Hay tres personas claves, formadoras y forjadoras de este encuentro. Y esas tres personas claves son la profesora Cristina Goides, la profesora Gabriela Ibarzábal, la profesora Matilde de San Benito. Son ellas las verdaderas hacedoras y protagonistas de este día. Y nosotros, el resto, somos invitados a estas jornadas y a esta cita ya felizmente obligada, a estas cuartas jornadas que nos permiten reencontrarnos, mantienen vivo el espíritu de la formación docente, esta pasión por investigar, esta pasión por conocer y también por convocar a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos, porque con orgullo cuando vemos a nuestros alumnos, algunos ya colegas, porque ya son profesionales de la docencia, exponiendo sus trabajos, trabajando en estas jornadas, reconocerlos y nos da mucha alegría verlos protagonizar estos trabajos, estas investigaciones, que también hacen que el Instituto 40 esté presente. Y fundamentalmente estas jornadas, creo, permiten crear nuevos aportes, nuevos aportes que no solamente a la historia, que no solamente tiene que ver con lo local, sino que trasciende a la región. Y estas jornadas, entre otras cosas, con un posicionamiento distinto, con una mirada distinta, con una mirada distinta de lo que es la historia, nos muestran a los verdaderos protagonistas de la historia. Y los verdaderos protagonistas de la historia, no porque los otros no lo sean, son aquellos hombres y mujeres que hacen la historia, que hicieron a los lugares. Y reconocerlos es también parte de la obligación que tenemos, no solamente como docentes, sino también como miembros de las comunidades. En la apertura de estas cuartas jornadas de historia, denominadas Memoria en Marcha, organizadas por el Profesorado de Historia del Instituto Superior de Formación Docente Nº 40, también usó de la palabra el Intendente Municipal, Raúl Feito, para dar la bienvenida a investigadores, alumnos y público. Porque estas son las cuartas jornadas de historia regional del oeste bonaerense, no me cabe ninguna duda que todas van a aportar cosas importantes y conocimientos para todos los que vivimos y que todos los que nos interesa la historia y nos interesa las comunidades en sus distintos distritos, que la historia pasa por todos los que habitamos las ciudades, por todos los que habitamos los distritos, por todos los que habitamos la región.